¿Qué tal amigos de Tevial? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Williams y le doy la bienvenida una vez más aquí en el programa Espacio Cultural. El día de hoy vamos a hablar totalmente de lo que es las tablas teatro y tenemos a una especialista en teatro. Ella es directora de teatro, es una directora muy joven pero talentosísima y muy guapa de por cierto. Está con nosotros la señorita Yanira Dávila que nos viene a hablar de teatro aquí en el programa. ¿Cómo estás Yanira? Bien, súper bien. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí en Espacio Cultural, un programa del transporte de la región del Callao, transporte de comunicación del gobierno regional del Callao, que es un canal de T vial, que es totalmente lo que es seguridad vial, tránsito de infraestructura, pero también tiene su programa de Espacio Cultural, lo que es cultura para toda la gente de Chalaca y para todo el Perú y todo el mundo, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, súper feliz, ya ahorita estrenamos casi. Sí, quedan dos semanas prácticamente, ¿no? Sí. Cuéntanos de Así de Simple, ¿verdad? Así de Simple es la obra. Sí, así de simple. Se llama Así de Simple, no sé quién eres, pero te sigo buscando. Es el nombre que le han puesto. Es toda una frase larga, ¿no? Sí. Pero quedó al final con Así de Simple, algo más corto. Sí, Así de Simple, digamos, que es el nombre. Y la obra la han escrito dos dramaturgos argentinos. A mí yo. Y es una obra, es una comedia romántica. Claro. Es súper divertida y además tiene una particularidad. Sí, de dos personajes, ¿verdad? Sí, o sea, los personajes principales son Clara y Joaquín, pero cada uno tiene en escena una parte emocional y otra racional. Entonces, por ejemplo, está Clara 1, que tiene a Clara 2 y Clara 3, que es la parte emocional y racional. Entonces, que es normalmente como esas voces que tienes en la cabeza, pero que no se ven y que nadie más escucha. Entonces, están en escena diciendo lo que los personajes principales piensan. Claro, ahí es donde entrevienen los demás personajes, ¿no? Así es. Que en realidad son esos dos principales que tienen las voces, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Que le va hablando sobre esta relación joven, ¿no? Así es. Que muy rápido se va. Bueno, no quiero contar tanto la historia, ¿no? No, vamos a spoilear. Vamos a más o menos para que... ¿De qué se puede tratar, no? Sí, o sea, es una pareja joven que se conoce, se gusta, se enamora y se muda a vivir rápidamente. Rápido, lo hacen todo rápido. Sí, conviven como en la actualidad. En la actualidad, correcto. Y en esta convivencia se van dando cuenta que hay cosas de ellos que no sinceramente les gusta al otro, ¿no? O que con la convivencia hay cosas que se desgastan, ¿no? Como que toda esta parte de seducir, gustar, atraer, ya no está tan presente, ¿no? Sino la parte más madura de la relación, que puede ser un poco aburrida, ¿no? En todo caso para estos personajes. Donde van conociéndose, digamos, ¿no? Sí, y donde las cosas ya se asentaron un poco, ¿no? Porque tienen años, entonces están como tranquilas. Entonces ahí es donde estas dudas y estas voces racionales y emocionales intervienen, ¿no? A sacar como... a explicar más o menos cuáles son las dudas que todos tenemos en las relaciones de pareja. Mira, qué obra tan interesante. Yandira, pero cuéntame un poco, ¿tú es la primera obra que diriges? No. Actualmente, porque eres muy joven, ¿no? Sí, tengo 25. Pero como te decía, te pongo 18 años. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Ya, pero ya has trabajado en microteatro también, en producciones. Sí, he hecho como... he sido asistente de dirección de obras de teatro, también de una película que se va a estrenar en enero. Ah, mira, justo en enero, qué buena fecha. En enero, sí. Y aparte de eso, he hecho también producción de teatro y como directora he tenido una obra en microteatro y una en el IPNA, que el rostro con Alicia Mercado, que estaba acá también, con Daniela Camayora. No, Alicia todavía no viene. Ah. Hemos hecho un reportaje ahí entre memes, pero bueno, ya le voy a... Que van a ver, pronto. Que van a ver, que van a ver, cuidado. Y van a estar acá, y van a estar acá. Bueno, le voy a hacer la invitación. No le he hecho hasta ahorita, Alicia. Espero que, bueno, Alicia, por favor, estás invitada acá al programa. Me enamoré de Alicia en Romil Julieta, te cuento. Sí, Alicia es muy buena actriz. Es una capa, sí. Es una capa, súper linda, además. Yanira, tú empiezas muy joven, tú egresas en el 2015 de la Católica, en la Especialidad de Artes Escénicas, ¿verdad? Sí, que está dentro de la Facultad de Comunicaciones. Bueno, ahora ya no existe, en realidad se ha pasado a una nueva facultad. Ya, se ha cambiado. Pero sí, salí en el 2015, y bueno, en verdad vengo haciendo teatro desde antes de salir de la universidad. ¿De colegio, digamos? ¿Tienes registros? O sea, en el cole, sí, en el cole, de hecho hacía teatro, obviamente a un nivel escolar, ¿no? Actuaba en el cole y, además, en quinto de secundaria, por tiempos, no sé por qué no podía actuar, o sea, y fui asistente de dirección del profesor B. De frente, me vas a decirte, quiero dirigir. Sí, o sea, de la nada, en verdad fue un poco de casualidad. Y al final terminé haciendo eso, así que... Pero, ¿cómo saliendo del colegio, cómo decides esta carrera de Artes Escénicas que muchas veces, o al menos acá, es un poco cuestionada, digamos, ¿no? El arte, ¿no? Sí, o sea, felizmente, en mi casa no hubo ningún problema con que decida estudiar Artes Escénicas, pero la verdad es que yo postulé a la Católica a Periodismo. Ah, fue tu segunda opción, entonces. O sea, en realidad creo que era la primera, pero no me atreví, quizás, porque dije, una carrera inestable, arte, no sé, como tenía esas dudas. Claro, siempre hay un cuestionamiento que siempre nos preguntamos, ¿no? Claro. Es lo mismo, claro. Entonces fue eso, y al final dije, cuando ya estaba en Letras, y ya estaba por pasar a la facultad, dije, bueno, y si me cambié Artes Escénicas, llevé el taller de teatro en Letras con Aristóteles Picho. Ah, mira, entonces definitivamente te convenciste. Y ahí me convencí, sí, y me cambié. Y que en paz descanse, ¿no? Sí, claro. Y ahí fue donde me cambié de carrera. Ahí es donde decida ya por Artes Escénicas. Sí, y ahí ya comencé la carrera, y comencé a hacer obras, y ya pues... ¿Qué tal tu opinión? ¿Has sido asistente de cámara, me dices, de producción? He sido asistente de dirección en teatro, y he hecho una obra este verano, perdón, asistí en dirección en una película este verano, o sea, este año. Que se va a estrenar el 11 de enero. ¿Esta película? Sí, la película. ¿Se puede saber el nombre? Sí, claro, sí, se llama Qué difícil es amar. ¿Qué difícil es? ¿Con quién estás trabajando? Con Diego Berti, Óscar López Arias, Valentín Prado, que también es en mi obra, Masha Chavarri, Daniela Zarfati, y está Milet Figueroa también. Ah, mira. Sí. Y que ya actuó anteriormente, Milet, creo, ¿no? Milet ha actuado en novelas... En películas la vi últimamente con Julán Legaspi y Renato Rossini, una película del año pasado que la estrenaron. Sí, ha hecho películas, está haciendo televisión ahorita Milet también, ¿no? Pero Diego Berti, qué bravo, qué bravo que se aparezca después de casi tiempo. Sí, en verdad, es su primera película después de 10 años, o 11, creo. Así que regresa al cine con todo, vayan a verla. Sí, ya, ¿no? Y esa película es una comedia muy divertida, también sobre relaciones de pareja, sobre la amistad. Está muy buena, el 11 de enero. Y cuéntame, ¿qué tal trabajar con estos capos? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con ellos? Bueno, bravazo, de hecho, todos súper profesionales, son muy buenos actores todos, ¿no? Y vas a querer gran experiencia también, imagínate. Sí, claro, sí, fue un proceso bello de un montón de aprendizaje para todos, ¿no? ¿Tú en qué etapa estás ahí en la película? Yo fui asistente de dirección. Asistente de dirección, ya. Y es la primera vez que participas en la película. ¿Qué qué? En el cine, es la primera vez que estás en el cine, digamos. Sí, es la primera vez que participo en una película, sí. Y, bueno, yo ya conocí a Valentín Prado antes, de ahí nos reencontramos en la película, y ahora está de nuevo en la obra, en Así de Simple, trabajando conmigo de nuevo. También de nuevo ahí, siguiendo, qué bueno. Pero volvemos así, simple, queríamos marcar esa parte para que un poquito la gente chalaca te conozca, que sepa quién es Yanira Rávila, claro, que la conozca un poco más, pues no, porque imagino, tienes miles de seguidores, imagínate tu Facebook, ¿no? No sé si soy tan popular. Ya, no, pero he visto buenos comentarios también. Entonces, Así de Simple, ¿cuándo nace? ¿En qué momento? ¿Es una obra escrita de dos argentinos, me dice? Sí. ¿Cómo si te llegan tus manos? A ver, Así de Simple, primero para egresar de la Católica, uno tiene que hacer una obra a nivel profesional. Entonces, yo me junté con unas amigas, Mónica Ross y Daniela Mendiola, que son parte del proyecto Ahora, y una de ellas encontró esta obra en una página argentina. Ya. Pidió la sinopsis, la leímos, nos encantó la obra, dijimos hay que hacerla. Y la hicimos en el 2015 en el Olivar, en el Teatro de Olivar. Y luego la Católica tiene un festival en el Centro Cultural de la Católica, en San Isidro, que es un festival... ¿Fue una obra ganadora? Exacto, entonces es un festival donde las... Compiten muchas obras. Exacto, compiten las obras de la gente que acaba de egresar de la carrera, o sea, de ese año. Y hay un ganador que premia el público, entonces nosotras ganamos el premio del público ese año. O sea, es una obra estrenada, una obra totalmente ganadora ya anteriormente. Sí. Qué bueno. Sí, gracias. Entonces, parte del premio es un porcentaje de dinero, y con eso estamos, con parte de esa plata... Cubriendo, digamos. Sí, o sea, igual no alcanza... O sea, como igual de ser teatro es caro, pero hemos podido como tener un inicial, digamos, para reponer la obra. Entonces ahora estamos poniendo la obra en el Teatro de Lucía, que queda en Miraflores. Sí, en Bellavista, ¿no? Bellavista, 571. Miraflores, que es justo frente al británico por Bajaba Balta. A la espalda de Británico. Sí. A la espalda de Británico, sí, 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 tenía la oportunidad de ir. ¿Cuándo nació? ¿En qué momento? ¿Este año fue que vienen ya los ensayos? ¿Cuánto tiempo de trabajo viene? Bueno, en el 2015 trabajamos como unos tres, cuatro meses, me parece. Son los mismos actores, son diferentes, ha variado un poquito. Ha cambiado una actriz, ha cambiado. Y ahora tenemos trabajando, bueno, ensayos, me parece que un par de meses, o un mes y medio, dos meses, creo. Pero venimos trabajando nosotras como gestoras del proyecto mucho más, ¿no? Como unos cinco o seis meses. Digamos, de como directora, ¿cuánto tiempo tienes ya? ¿De esta obra o en general? En general, digamos. Wow, yo diría que como directora, o sea, yo a la cabeza de un proyecto totalmente, creo que 2015, dos años. Dos años, digamos. ¿Qué tal es la experiencia? Bueno, en esta obra son actores muy jóvenes, pero también te han conocido a Chely González. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo allá en Miraflores, cuando estábamos en los ensayos de Eutanasia. Hace poco que acaba con Gianfranco Mejía, que buenazo también, buen director. ¿Qué tal la experiencia como directora ante los actores? Siempre hay un tema también de controversia, que al final, que tiene la palabra final, es el director, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué tal la experiencia con los actores? Yo creo que dirigir igual es una negociación, ¿no? O sea, no es que el director imponga lo que cree, sino que lo conversas con el actor y lo que el actor propone, y llegamos a un diálogo y creamos la obra todos, ¿no? Pero, en verdad, los chicos no son solamente súper talentosos, sino que además son súper buenas personas y muy profesionales, y buena onda y todo, entonces ha sido un proceso bien bonito. Todos somos amigos también. No es que, digamos, haya bastante contradichos, digamos, de por medio, ¿no? No, creo que no. Todos nos llevamos súper bien y nos respetamos un montón y nos queremos, entonces ha sido un relecto. Es un elenco muy joven también, pues, ¿no? Sí, sí, es un elenco joven, pero igual con bastante experiencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Claro, por eso recalco, son jóvenes, pero son talentosísimos. Son talentosos, pero además, por ejemplo, Valentín Prado tiene... Ya ha grabado dos películas, grabó El Soñador, que fue la película que ganó el Festival de Cine de Lima el año pasado. Tiene un montón de montajes. Mickey Moreno también tiene un montón de montajes. O sea, ha hecho televisión, publicidad, teatro. Chelly también ha hecho montajes de teatro. Esa Mónica Ros, que es la protagonista, que ella también ha hecho televisión. Ha hecho teatro también. Es un elenco totalmente experimentado, pues, ¿no? Sí, tengo un elenco con experiencia. Y un trama totalmente interesante. Sí, y es una comedia, entonces la gente la pasa bien. Creo que todos la pasamos bien. O sea, la pasamos bien haciéndola, viéndola, estando dentro. Porque entre película, justo estaba escuchando una entrevista entre película y teatro. La película es una grabación, pues, ¿no? Entonces, este... Pero el teatro es todos los días, ¿no? Se repite la escena. Claro, el teatro está vivo. El teatro vive totalmente. Cada día se repite la misma escena. Pero va como que... Va variando un poquito. Te vas encontrando en cada... ¿Qué puedes ir limando? ¿Qué puedes ir ajustando? Y además, los mismos actores se van dando cuenta... Sí. O sea, por más que sea la misma escena, no es que siempre las funciones salgan igual, ¿no? Además, no sé, quizás el actor le dio otra cosa al actor. En ese momento, el actor reacciona de diferente manera. Entonces, eso hace que el teatro siempre esté vivo y siempre sea interesante, porque ninguna función va a ser igual a la otra. Claro, varía un poco. Bueno, la esencia queda, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, igual, digamos que el planteamiento y las circunstancias son las mismas, pero el actor es un ser creador que es libre en escena también. Anteriormente, ¿ya has dirigido también comedia o has estado en otra etapa fuera que no sea comedia? Comedia, no. Bueno, la última hora que dirigí, que fue El Rostro, está en la primera temporada de Alicia Mercado y en la segunda, Daniela Gamayora, fue un drama. Con toques de comedia, pero era un drama. La perdí, El Rostro, pero sí. Estuvo muy buena. También ganamos un premio en el himna, el premio del público también. Sí. Joder, ganando premios. Ganando premios del público. Qué bueno te tiene esta vocación, pues, que has elegido. Sí, bueno, creo que cuando haces algo que te hace feliz. Todo te sale bien. O sea, las cosas son difíciles, pero igual salen bien. Qué bueno, qué bueno. Me estabas ganando El Rostro con... Sí, bueno, El Rostro es una obra escrita por un... ¿Fue tu primera obra? ¿Verdad? ¿Dirigiste por primera vez? Sí, yo creo que... O sea, bueno, yo había dirigido, sí, el simple en el 2015. Ya. O sea, la misma que estoy reponiendo. Claro, pero fue a modo, digamos, de concurso. Pero fue... Y fue dentro de un contexto universitario, digamos, ¿no? El mismo formato. Sí. Pero otro, digamos, otra categoría, digamos, algo más, como dices tú, académico. Algo un poco más académico, ¿no? Igual profesional, porque era el último montaje y porque sí tuvo como calidad profesional. Pero, claro, es otro contexto, digamos, ¿no? Sí, El Himna fue la primera obra, digamos, que fuera... Que hice fuera de la universidad. Que la pusimos en... Primero, a modo de concurso, en El Himna. Porque El Himna tiene un festival de teatro peruano-americano. No, es la misma universidad católica. ¿El rostro? No, este... Así de simple. Así de simple, la misma universidad católica. El Centro Cultural de la Católica es el que organiza el festival. Sí. Y ahí fue cuando sale Ganadora 2015, 2016, como que haces otra temporada... Otra obra. Otra obra y... Y en este año te decides ya lanzarlo. Así es, sí. Esta obra Ganadora. Sí, nos dimos un tiempo, ¿no? Porque además, si bien la obra... Bueno, la obra la verdad es que han cambiado algunas escenas del montaje. Anterior, pero igual darle distancia te da perspectiva, ¿no? Entonces te ayuda a pensar las cosas de manera distinta. Entonces está bien que haya pasado como un par de años. ¿No te has animado a actuar todavía? Bueno, yo he actuado anteriormente, pero me gusta dirigir. Me gusta mucho más. Más la vez por dirigir. Sí, porque justo ahí poníamos actriz. Ah, yo sí. Y directora también. Sí, me gusta mucho más dirigir, la verdad. Más te sientes que más... Pero sí, o sea, no descartas la oportunidad de actuar, digamos, en películas. En películas, en obras teatrales. ¿Cómo lo ves, digamos, la difusión, digamos, en el teatro acá en el Perú? Yo creo que... No diría que hace falta difusión, me parece que hay que saber dónde buscar y cuánto... O sea, creo que hay que hacer un mapeo, ¿no? De cuántos canales culturales hay, qué prensa cubre teatro y cuál no, no sé. Pero creo que a veces lo que nos falta es llegar a otros públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, se centraliza mucho Miraflores, Barranco, San Isidro, que es donde ocurre el teatro. Claro. Pero no, por ejemplo, mucha gente del Callao. O sea, yo sinceramente no sé cuánta gente del Callao realmente se mueve a ver teatro. Hay bastante teatro acá, te cuento. Hay bastante teatro aquí. Y el público de aquí se mueve a Miraflores, a esos lugares, a ver teatro. Sí, bueno, no todos, digamos, pero sí los que tienen esa parte que los impulsa. Claro. Mismo grupo teatral. Te cuento que gracias a este espacio que nos brinda T.E. Vial, me han escrito muchos grupos teatrales que tienen más de 20 años, te cuento, de formación de amateur. Entonces, se comenta qué bueno, qué bueno que difunden el teatro y todo. Entonces, cosas que digamos en el Callao tal vez no lo vemos, pero muy adentro sí. Y me he cruzado, por ejemplo, en estos teatros que están en el Teatro Larco, que bueno, ya está cerrado. Sí. Está en el Auditorio de Miraflores, en el Ricardo Palmo, con mucha gente chalaca que está acá, hace teatro también, teatro en el público. Qué bien. Entonces, sí hay, sí hay, sí hay, sino que digamos, es más difusión, digamos. Eso, ¿no? Es como ampliar los espacios, ¿no? A mí, por ejemplo, que la gente de aquí vaya a ver otro tipo de obras que yo también me mueva de los distritos que estoy acostumbrado. Que no se sectorice, digamos, ¿no? Exacto. Creo que hay un montón de teatro en la periferia de Lima, digamos, ¿no? Y creo que es bueno que haya un tránsito, ¿no? Que todos podamos ver el teatro de un lugar a otro. Qué bueno, qué interesante. Bueno, nos mandan a una brevísima pausa y ya regresamos aquí con Yanira Dávila, que nos cuenta más de teatro y la dirección y su obra Así de Simple, que ya se estrena dentro de dos semanas, el 7 de noviembre, ¿correcto? No se la pierdan, ya venimos. Esta canción parece una canción cualquiera. Sin embargo, es la canción más cara del mundo. Y esta es Lucía. Si Lucía decide cambiarla, no notará que pisa el acelerador. Tendrá un accidente en la próxima curva. Y le costará el movimiento de su pierna izquierda para siempre. Costará además a estos dos conductores que no vieron a Lucía porque iba demasiado deprisa. Esta impudencia también le costará su trabajo y años de rehabilitación. Costará varias vidas y costará más de una explicación. Parece que esto va a costar. Y todo por esta canción. La canción más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. Hola, soy Quique Pérez. Cuando cruce en la calle, cruza por el pase peatonal. Vamos juntos, vamos seguros. Continuamos acá con Janice. Mira, que bueno, se nos queda corto siempre hablar de ese... Hablamos un poco, ¿no? Claro, el arte en sí es un tema que no debe acabar jamás. Hablamos un poco del aspecto de... Comúnmente el teatro un poco como se enliosaba anteriormente. Había un público totalmente adulto, ¿no? Pero ahora he visto en las obras teatrales, por ejemplo, en las temporadas que hace Tok Tok, he visto mucha gente, público joven, adolescente, 15, 16 años, haciendo cola. Entonces hay una gran demanda ahora que también se postea en las redes. Claro, que gracias a la tecnología las cosas llegan mucho más lejos, ¿no? Y a un público más masivo. Claro, porque comúnmente estaba anteriormente que no había mucha tecnología o no llegaba al internet, ¿no? A, digamos, a todos, ¿no? Diferent... Algunos puntos, digamosles así. Entonces la gente estaba acostumbrada ya más a ver televisión. A mí me gustó que en mi adolescencia estaba teatro desde el teatro con el gran recordado riquitoso, ¿no? Y yo del callao viajaba hasta Barranco, ¿no? Hasta el Estudio 4. Entonces para ir religiosamente todos los miércoles, que eran las tardes, ¿no? La grabación y se transmitía en los sábados. Entonces, y veía gente de todo sitio. Veía gente de Carabahío, de Ventanilla, diferentes sitios, lugares, digamos, remotos, ¿no? Pero ahora el teatro está en todas partes. Ahora hacen bastantes... Acá en el Cono Norte, en Los Olivos, por ejemplo, ¿no? En el Mega Plaza. Hay un teatro ahora. Hay teatro, ¿no? Sí, sí, es muy bonito. Yo he obtenido la oportunidad de ir a una última obra que creo que era con Connie Chaparro. Creo que fue este año. Pareja... Pareja moderna. Pareja moderna. Pareja moderna. Seis y la hay. Y bastante gente. Bastante gente ahí. Y ahora, y bueno, que los precios están totalmente accesibles. Mira, tu entrada está prácticamente gratis, ¿no? Sí, sí, muy bien. Sí, o sea, creo que sí es bueno que la gente vaya, ¿no? Al teatro, que se divierta. Que consuma. Porque es un entretenimiento distinto, ¿no? O sea, si bien el cine también es entretenimiento, la televisión misma y todo, el teatro está vivo, está ahí, compartes un espacio con actores, es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Que es muy bonita, en verdad. Es que el teatro nunca muere, ¿no? El teatro siempre ha sido la puerta del cine, ¿no? Empezando de Molière, cuando hacía sus escenas con El Avaro, en público y todo. Claro. Y se mantiene aquello, ¿no? Y aparte que, digamos, por ejemplo, en el aspecto de película también hemos ido creciendo, ¿no? Con la película Taquillera de Asumares, después viene de diferentes películas, este, de Frank Pérez Garland, que ha tenido bastantes películas también, este, Taquillera, ¿no? Sí. Entramos también un poquito al suspenso, al terror, ¿no? Que también ha ido creciendo, ¿no? Se está reconociendo, ¿no? Ahora que también hay esos premios, este, estos premios... ¿De dramaturgia? No, de cine. Ah, ya, el edafo. Exacto, ¿no? Que es un premio como el Oscar, pero en Sudamérica, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces se va reconociendo, hay muchos actores, muchos peronos que han participado, ¿no? Sí, claro. Lo bueno es que, bueno, no sé qué tanto, ¿no? Pero hay apoyo del gobierno en alguna medida, ¿no? También, sí. Y ahora con este ministro también, con Salvador, que es actor. Sí, me imagino que él debe estar impulsando la ley del cine también, ¿no? Y hay bastantes festivales. Festival de Cine Lima, ¿no? Festivales independientes. Bueno, el FAEL era un festival hermoso que, lamentablemente, ya no está más. Qué pena. Pero, felizmente, igual otros teatros privados se han organizado para hacer el FAEL Lima, que es bien parecido, ¿no? Festival de teatro, sí. Que igual es un festival muy interesante, con propuestas internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, creo que teatro hay un montón. La cosa es que la gente llegue, o que se haga una buena difusión, o una buena campaña. ¿Para hacer un montaje teatral es bastante difícil acá en el Perú? Yo diría que es difícil. Es difícil. Sí. No, no es imposible. No es imposible, pero es difícil. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que, digamos... ¿Cuál es el factor, digamos? ¿Podrías ser los auspiciadores? ¿Depende eso también un poco? Es que creo que depende del montaje que hagas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablo de mi caso, que es un montaje independiente, digamos, por lo que somos jóvenes y eso. Y claro, es difícil conseguir la plata para hacerlo, ¿no? Como la subvención. Conseguir espacio hay que hacerlo con tiempo. Los espacios no necesariamente son tan baratos, ¿no? Claro, también. Entonces, creo que es cuestión de organizarse bien. Y luego, cuando ya estrenas y todo es maravilloso, a veces hace falta público. O sea, tu sala se queda como medio vacía, la mitad. Entonces, creo que sí es complicado, ¿no? Porque lamentablemente tampoco es que el Perú sea el país más cultural y abierto al teatro, ¿no? Como en otros países, ¿no? Que la gente va al teatro como va al cine. O sea, no como cuando te vas a Argentina y todos... Exacto, ¿no? O sea, ese tiene más demanda el teatro. Claro. O sea, y además hay muchos más teatros y en calles súper comerciales y transitadas, ¿no? La niña no pasa tanto. Entonces, sí, es complicado, ¿no? Es complicado hacer teatro, creo. El trabajo de la actora, el trabajo del director es casi igual, digamos, este... ¿Es constancia, perseverancia? Sí. O sea, desde otros lugares, pero... Sí, no, yo diría que es igual de difícil. Pero sí se vive el arte, conozco muchos artistas que sí. Sí, o sea, sí, ¿no? Es difícil. Creo que igual no solo vives el arte, ¿no? O sea, quizás también tienes que enseñar o hacer televisión o hacer cine o hacer cosas que ayuden un poco más, ¿no? Porque el teatro, de hecho, no es lo que más platea tampoco, ¿no? Claro, también. Es la pasión y es la... Y que también se suman muchos, bueno, acá por suerte no tenemos esos críticos extranjeros que se bajan bastante las temporadas teatrales, ¿no? No hay muchos críticos. Sí, acá no hay... O sea, sí hay crítica teatral, ¿no? Sí hay crítica, pero no tan fuerte como para tumbarte una temporada. Quizás no hay crítica teatral, pero hay gente que escribe sobre teatro, ¿no? Escribe sobre teatro, claro. Hay una diferencia ahí, sí. Hay, bueno, el comercio escribe, ¿no? Sí. O sea, el teatro... Hay un amigo que está en el oficio crítico, no sé si lo he escuchado también. Sí, también, claro. Que hace... El año pasado hizo también un evento de una premiación acá en el auditorio. Sí, de hecho, el oficio crítico nominó al rostro a la hora que yo hice. Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bravazo eso. ¿Estuviste ahí? No pude ir, pero sí nos hizo la invitación. Sí, justo acá también estuvo una... Sandra Barbosa, no sé si la conoces, también estuvo en la premisión ahí, y justo con una obra que estaba estrenando, y fue ganadora, fue ganadora en el oficio crítico. Sé que tiene que crecer más, obviamente, pero sí, muy buena iniciativa, muy buena iniciativa de premiar a estos actores, a las obras. Sí, no, de escribir sobre teatro, ¿no? Escribir sobre teatro. Eso ya es bastante. Y cómo lanzarlo, ¿no? Pero como te decía ya, gracias a estas redes, hay bastante público joven, ¿no? Que va, ¿no? Sí. De hecho, mi obra es una obra joven también, ¿no? O sea, de hecho, también pueden ir adultos y la van a disfrutar, porque es muy graciosa y es interesante, y además es un tema que nos involucra a todos, que es el amor, ¿no? Que es lo más universal del mundo. Pero aparte, es una obra joven, creo, ¿no? Para gente de entre 20 quizás, o sea, 35, ¿no? ¿Pueden ir jóvenes de 15 también? ¿Adolescentes también jóvenes? Sí, sí, en realidad sí. También podría ir gente muy joven, ¿no? O sea, la obra se presta. Y porque además habla del amor, del enamoramiento. Y creo que es algo que está presente en cualquier edad. Entre comedia y ya que has hecho, has tenido un registro de trama, ¿cuál lo ves, este, digamos, más complicada para ti se ha hecho realizar estos géneros, ¿no? Creo que, es que no sé, creo que son, se abordan de maneras distintas. Sí, es distinta, claro. No creo que uno sea más complicado que el otro, pero de hecho hacer comedia es más divertido. O sea, te diviertes más en el proceso. Y es más, si hay una confusión en escena, te matas de risa ya, pues, no sé. Sí, o sea, igual los actores siempre solucionan, ¿no? Pueden cometer un error, pero solucionan porque son maravillosos. Acá está, mira, justo estábamos con las imágenes. Sí, él es Armin Prado y ahí es Cheli. Cheli, con Chelita Gonzala. Así es simple, está en el 7, ya ves, mira, 7. Tiene 10 funciones nada más. Sí, 10 funciones. Que van los martes y miércoles. Así es, va los martes y miércoles del 7 al 6 de diciembre. Ya. Pero el segundo fin de semana. Ah, ya sí, cuéntanos. Ha cambiado y va a ser viernes y sábado porque es el segundo... Porque justo nos jugamos la clasificatoria. Entonces, así de simple se pone la camiseta y hemos pasado ese fin de semana para que todos veamos el partido tranquilos. Justo el 10 y el 15, ¿no? Si no me equivoco, creo que es el 10 y es que es martes. Sí. Sí, ¿no? Justo lo cambias por el viernes y sábado. Así es. Terminando, digamos, esta temporada, un viernes y sábado más. No, es martes y miércoles el 7 y el 8. La siguiente semana es fin de semana. Fin de semana, claro. Es París. Ya, París. Al costado está Chelly, Miki Moreno, Mónica Ross, Valentín Prado y María José Vega. Ellos son... Los 7. Que estuvieron la temporada pasada, ¿no? Sí. Acá nos preguntan ¿cuánto es el precio? Mira, el precio general es 40 soles y estudiante está 20 soles, pero estábamos pensando que para que la gente del Callao vaya a ver la obra, todos pueden pagar 20 soles mostrando su DNI en boletería y todos los del Callao pagan 20 soles. Gente chalaca, ya la escucharon a la directora de Así de Simple, tan solamente 20 soles presentando tu DNI que eres totalmente chalaco. Así es, y bueno, si hay grupos, podemos ver algún otro tipo de promoción que te escriben, ¿no? Sí, sí. Para ver. Las entradas las pueden encontrar en Atrápalo. Sí, acá lo tengo. En Atrápalo y en la página, ¿no? Y en la página... En el correo. Hay un correo que... ¿Cuál es el correo? ¿Tú tienes por ahí? Creo que sí. A ver, déjame ver. Bueno, aparte de en Atrápalo, también pueden encontrar... Nosotros tenemos una página de Facebook que se... La buscan como así de simple obra. En la página de Facebook. Miren la página porque en verdad está muy divertida. Aquí la tengo. Es en el correo... A ver, persona. Así de simple... A ver. El correo es así de simple... Laura, arroba así de simple... Sí, es así de simple producción, creo. Sí, así de simple producción. Sí, pero bueno, en todo caso, en el Facebook... En el fanpage. En el fanpage la pueden... Ah, bueno. También, también va a tener un súper descuento. Sí. Es un descuento mayor para el canal. Hacemos un descuento para ustedes. Claro. Pero... Es en el fanpage, me dicen, ¿no? Sí. Atrápalo y también el fanpage puedes encontrarlo también. El fanpage de la obra es así de simple obra, está en Facebook. Y además hemos hecho unos videos súper divertidos, cercanos a la obra, que es como una... Son mini videítos de situaciones de relaciones de pareja, que están muy entretenidos, así que chequen la página. Ah, no se pierdan entonces el fanpage. Sí, y ahí pueden comprar entradas, o escribir directamente, o escribirme directamente a mi Facebook, quizás, ¿no? Si es que no encuentran el Facebook. Y estamos... Y vuelvo a repetir, la elección está en el Teatro Lucía, en Calle Villavista, 512 Miraflores, que está a la espalda del británico, ¿correcto? Casi por la Bajada Balta. Bajada Balta. La siguiente cuadra de Wanda Bajada Balta. Sí, uno se... Llegas a la bala de Miraflores, sigues nomás unas cuantas, unas 10 cuadras. No, ni creas, ¿ah? El parque Kennedy, 3 cuadras. 3 cuadras a la bala de Balta, ¿no? Y llegaste. Y llegaste al Teatro Lucía y lo tenías. Que son los martes y miércoles a las 8 de la noche. Y un viernes y un sábado de la segunda semana. Ya saben, cuando juega Perú y cuando se clasifique, ya el viernes y sábado ya ustedes pueden ir a la... Así pueden celebrar que vamos al mundial el fin de semana. Por fin, lo que todos nos tienen con angustia ya que vengan esta temporada, pues, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, amigo de Espacio Cultura. Y nos vemos ya, bueno, con lo último del programa. Mira cómo se va. Con lo último bloque. Al toque, se pasa. Sí, se pasa. Voy a presentar a continuación, luego, viniendo del corte comercial, la agenda cultural, y volvemos con Yanira Dávila, aquí en Espacio Cultural de TV Vial. Gracias. Hola, soy Quique Pérez. Cuando crucen la calle, cruza por el pase peatonal. Vamos juntos, vamos seguros. Vamos juntos, vamos seguros. Gracias. 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 Les habla el Dr. Lino de la Barrera Laca. Mientras manejo, yo no texteo, ni uso el celular. Porque si vamos juntos, vamos seguros. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. www.mtc.gov.pe www.mtc.gov.pe Regresamos aquí en Espacio Cultural. Ahora quiero antes no irme del programa sin avisarle que tenemos la agenda cultural del día de hoy. Para los amantes de la literatura tenemos en el Auditorio de la Casa de la Literatura, en Girón, Ancas, 207, la antigua estación de San Parados. Tenemos diario de una aeromaníaca, ¿no? El poemario de Pilar Vilcapaz Amasco y los comentarios de Omar Aramayo. Es el día de hoy a las 7 de la noche. El ingreso es totalmente libre. No van a parar ni un sol, no se preocupen. A los amantes de la literatura, sí, está buenísimo. También a los amantes de la danza, a los que les gusta mucho de la danza, estamos acá en el Teatro Auditorio de Miraflores, en el Ligna, Ligna de Miraflores, que está en Angamos 1.20. En Miraflores está el Open Wounds de Antipodas y Cualquier Mañana, a cargo de Laura Iris y Álvaro Esteban de España. Organiza danza viva a las 8 de la noche. Bueno, esto tiene un costo de 39 soles, pero bueno, es súper barato también, pues, ¿no? Es internacional, ¿no? Es internacional también, pues, no te la pierdas. En teatro tenemos, en el Teatro Marzano, se presenta la obra de Osvaldo Catone, Brujas, con guau, con un gran elenco, así, un gran elenco como Pilar Brescia, Sandra Bernasconi, Soño Quendo, mira, un elenco de lujo, ¿no? Es el día de hoy, también el Teatro Marzano, la entrada está de 80 soles y Estudiantes 38 soles, ¿no? También tenemos, bueno, en el Editorio Centro Cultural de Olivar, tenemos el Teatro Las Mujeres de los Nazis, que está una obra totalmente buena, de Héctor Levi, de Daniel, desde Argentina, a cargo de Denise Aguirre, Macla Llamada, Macla, la famosa de Entre Memes también, compañera de Alicia, y Roberto Ruiz, el director es Daniel Lanzara, es el día de hoy a las 8 de la noche, las entradas están desde 40 soles, Estudiantes jubilados desde 25 soles. Y, bueno, tampoco perderse ya entre dos semanas la obra Así de Simple de Yanira Dávila, con un elenco de lujo, con jóvenes actores que vienen entre dos semanas, el día 7, ¿verdad? 7 de noviembre y si son del Callao pueden pagar 20 soles en Boletería del Teatro, o nos buscan en Facebook como Así de Simple Obra, y nos encuentran. Así que vayan, es una comedia romántica súper divertida, ha ganado un premio, el Premio del Público, en un festival organizado por el Centro Cultural de la Católica, y ahí está la portada de Facebook, y es una obra súper divertida, la verdad la van a pasar súper bien, y es muy graciosa. Así que mira, ya es una obra ganadora de un premio, o sea, no hay pierda, no hay pierda. Entonces, se nos fue el tiempo, Yanira, qué rápido, ¿no? Sí. Espero que la próxima también podemos, hará la película también, ojalá que puedas venir. Sí, nos avisa. Invita también a Diego Berti, invítelos a ellos también que puedan venir en este espacio, ¿no? Gracias una vez más por estar aquí en el programa, y bueno, te invito, te hago el reitero de invitación, las portas están abiertas para ti, aquí en Espacio Cultural, y para Té Vial, y bueno, muchas gracias por venir el día de hoy en el programa. Muchas gracias a ti, gracias. No, muchas gracias. Bueno, amigos de Té Vial, muchas gracias por la sintonía del día de hoy, los invito todos los miércoles a las 4 de la tarde a no perderse, Espacio Cultural, una producción de Té Vial aquí en el canal del Gobierno Regional del Callao. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, no, el próximo miércoles es feriado, ¿verdad? Es primero, bueno. El siguiente. Al siguiente, el siguiente, vamos a descansar un poquito. Bueno, nos vemos el siguiente miércoles, sería el 8, el 8 de noviembre, ya mira, qué rápido, ¿no? Sí, el 8, es el segundo día de mi obra. Al siguiente, un día antes, el día miércoles 7, no se pierdan el estreno de Así de Simple. Muchas gracias, los invito a todos los miércoles a las 4 de la tarde, gente, no se la pierdan, Espacio Cultural. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.